Sabes, quiero saber si me amas también Si te tiemblan los pies con solo verme Tienes que saber que me muero por ti Que ya no puedo vivir con no tenerte También tienes que saber que un minuto es un siglo En la espera de quererte No tardes más, por favor Yo solo quiero tu amor Dime que no encuentro la manera de decirte que te quiero Que tengo un amor sincero Que me muero por besarte, por estar contigo Con sentir que vivo, con saberte mío Dime si tú quieres una historia de amor aquí conmigo Porque es lo que yo quiero Lo que quiero es que me quieras, que me pienses, que me sueñas Que sin mí estés perdido Pero si esto no es lo que tú quieres No hay nada más que hablar Sabes, quiero saber si me amas también Si te tiemblan los pies con solo verme Tú tienes que saber que me muero por ti Que ya no puedo vivir con no tenerte También tienes que saber que un minuto es un siglo En la espera de quererte No tardes más, por favor Yo solo quiero tu amor Dime que no encuentro la manera de decirte que te quiero Que tengo un amor sincero Que me muero por besarte, por estar contigo Con sentir que vivo, con saberte mío Dime si tú quieres una historia de amor aquí conmigo Porque es lo que yo quiero Y lo que quiero es que me quieras, que me pienses, que me sueñas Que sin mí estés perdido Pero si esto no es lo que tú quieres No hay nada más que hablar Tienes que saber que eres todo lo que quiero Que un mundo sin ti es lo que no quiero Que si no te tengo siento que yo muero Y que solo tú de caer me puedes salvar Dime que no encuentro la manera de decirte que te quiero Que tengo un amor sincero Que me muero por besarte, por estar contigo Con sentir que vivo, con saberte mío Dime si tú quieres una historia de amor aquí conmigo Porque es lo que yo quiero Y lo que quiero es que me quieras, que me pienses, que me sueñas Que sin mí estás perdido Pero si esto no es lo que tú quieres No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar